Estuvimos en el barrio Champañat hablando con la presidenta de la Junta de Acción Comunal, la señora Senoide López, igualmente con el líder del barrio José Ortiz. ¿Qué tema vamos a tratar? Que los canales de aguas lluvias comenzaron a atenderse las redes, las tuberías, y se prometió a los habitantes del barrio Champañat que se entregarían en febrero. Y esta es la fecha que nada que se entregan, las obras no avanzan, y todo esto se ha convertido en un foco de delincuencia que perjudica a los habitantes del barrio Champañat, igualmente en un foco de contaminación. Veamos los aspectos más relevantes y los comentarios sobre esta problemática del barrio Champañat. Buenos días, mi nombre es Senoide López, soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Champañat. Se ha decidido hacer esta convocatoria a la comunidad porque la obra que estamos observando aquí ha iniciado desde el mes de septiembre y los términos que se pactaron fueron de que en febrero aproximadamente iban terminando este tramo y como observamos la obra está apenas empezando porque necesitamos saber qué es lo que realmente está pasando y cuál es la participación, por ejemplo, en Cali, porque tenemos entendido que este proyecto viene desde España, dice la comunidad que ha investigado, luego Bogotá, o sea que tiene compromiso del presupuesto nacional. Bueno, nosotros estamos denunciando la lentitud con que van estas obras, como usted puede observarlo, estas obras han perjudicado enormemente a todo el barrio, por este lado de acá hay negocios que no se han podido desempeñar, no han podido prestar sus servicios porque están bloqueados, al igual que las casas de este sector, no pueden utilizar los parqueaderos. Esta obra, digo yo que va muy lenta porque, por ejemplo, todo el mes de diciembre prácticamente estuvo parada. Ellos lo que aducían, y creo que fueron dos meses que estuvieron parados, ellos lo que aducían era que les faltaba presupuesto. Ahora están volviendo a arrancar y lo que yo tengo entendido es que quieran romper de aquí para arriba. Yo lo que les sugeriría a estos honorables ingenieros es que, por favor, primero terminen este tramo, le den vida a este barrio otra vez, le solucionen el problema de inseguridad, porque esto también ha traído inseguridad, inclusive aquí hay un colegio al lado, aquí hay un colegio al lado, entonces se necesita que, por favor, terminen primero este tramo y ahí sí sigan con el otro. Yo denuncio o protesto por el motivo de que ellos, compromiso de ellos era hacer primero el tramo por tramo antes de empezar otro tramo. Hasta la presente no han terminado el primero y quieren pasarse a romper el tramo de la 29 a la 24. De esa manera queremos que se cumpla lo que ellos dijeron, porque estamos dispuestos a no dejar que ellos hagan rompimiento sin terminar el primer tramo que empezaron, que hace ya como a esta fecha cinco meses que no han podido terminar el primer tramo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Ortiz. Esta es una obra que desde octubre del año pasado la comenzaron y este es el momento en el cual no la han terminado. Esto se ha vuelto un foco de delincuentes, de marihuaneros, de drogas, de todo. Sí, hasta dentro de los mismos tubos se meten parejas a hacer el amor. Entonces esto de nuevo vuelto es un caos. Nosotros en cierta ocasión tuvimos una reunión con la empresa Fagar en la cual se comprometieron que esos tubos los iban a instalar aquí donde usted los ve, pero que ellos en ocho días terminaban de pavimentar hasta este sector, lo cual no se ha cumplido. Ellos han faltado a la verdad. No sé qué tendrá Fagar o algo así, porque la verdad es que no sé, no sé. Me da la impresión de que es porque no tienen un flujo de caja y esta empresa no tiene tampoco capital de trabajo. ¿Qué piden ustedes en este momento? En este momento nosotros lo que le pedimos es o terminan la obra o si no que sea sancionada esa empresa, porque es que no podemos seguir con este caos en el cual nosotros estamos sometidos, los habitantes, desde la 29 hasta la 24. Nosotros nos hemos opuesto a que este sector entre la 27 y la 24 lo perforen. ¿Por qué razón? Porque es que no han terminado el sector que desde octubre comenzaron. Entonces nosotros no podemos dejar esta cantidad, que abran esto y dejar una cantidad de empresas que hay aquí como es la empresa de Calzado Vivaldi, Cuatro Estaciones, La Pesquera, el mismo Surtifamiliar lo van a perjudicar con esto. Aquí hay un almacén de depósito, la tienda que se tiene acá, entonces nosotros no podemos acolitar eso, nosotros estamos en contra de esto. Y mientras esta empresa no termine ese sector de allá, con seguridad que aquí no lo vamos a dejar romper este sector. Es que tienen esta obra, hace más de menos 7, 8 meses están en esta obra y no le han hecho nada. Han trabajado de habla en huecos y dejan eso allí y hay un peligro, porque hay mucha gente que fuma marihuana, vicios y todo. Yo lo que quiero es que también tapen eso y después sigan con la obra. Esa obra queda inconclusa y los atracos se ven aquí. Ahora la policía tampoco aparece, porque es que no hay por dónde pasar, tanto a las calles cerradas. Yo lo que quiero es que así nos ayuden, la alcaldía nos ayuda o el gobernador para que terminen esas obras. ¡Queremos cumplimiento! ¡Queremos cumplimiento! ¡Queremos cumplimiento! Muchas gracias por ver Colombia se levanta en el canal universitario de televisión. Siempre estamos con ustedes todos los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 9 y 30 de la noche. Pueden escribirnos sobre la problemática de su barrio. Les visitamos con mucho gusto. Escríbanos a ColombiaSeLevantaTV arroba gmail.com ColombiaSeLevantaTV arroba gmail.com Muchas gracias y hasta pronto. Colombia se levanta La televisión de la gente Que trabaja por nuestro país Colombia se levanta